Nodal regresa a México con su familia y así lo presumió La historia de Cristiano Dal y Casú es una de amor y familia y recientemente compartieron un momento conmovedor con sus seguidores al mostrar a su recién nacida hija en un viaje especial. Esta pareja de artistas ha estado disfrutando de la paternidad desde que su hija llegó al mundo el 14 de septiembre del 2023 y aunque ha sido bastante reservados acerca de su vida familiar han decidido compartir un emotivo viaje con su bebé. A pesar de que actualmente residen en Argentina, Cristian y Casú se encuentran en México por motivos profesionales. Durante su estancia en México sintieron la necesidad de hacer una parada especial en la tierra natal de Cristian Nodal, Guadalajara. La ocasión era particularmente significativa debido a las festividades de octubre en la ciudad aprovechando la oportunidad de llevar a su hija en su primer vuelo un viaje que, seguro, quedará marcado en su memoria. El viaje de la familia Nodal-Casú se volvió aún más especial al hacerlo en un vuelo privado lo que refleja la dedicación y el cuidado que tiene por su pequeña. Cristian Nodal compartió este emotivo momento con sus seguidores en su cuenta de Instagram donde se mostraba a su pareja Casú sosteniendo a la bebé que tenía apenas dos meses de nacida en ese momento. La imagen de esta joven familia a bordo de un avión privado dispuestos a disfrutar al máximo de las festividades de octubre en Guadalajara. Es una muestra del amor y la alegría que sienten como padres primerizos. Pero el viaje no terminó con la llegada a Guadalajara. De hecho, ahí es donde la verdadera aventura comenzó. Cristian Nodal también compartió una imagen en su historia de Instagram que capturaba el emocionante momento en el que descendía el avión. En la foto, Casú está al final de la fila y adelante de ella, con un gesto de felicidad en su rostro se encuentra Cristian Nodal llevando en brazo a su pequeña hija. Este emotivo instante refleja la profunda conexión y alegría que experimentan como familia. La llegada de su hija ha transformado la vida de Cristian Nodal y Casú. De manera inimaginables. Aunque han mantenido su perfil bajo para salvaguardar la privacidad de su bebé, han compartido momentos significativos que reflejan su felicidad y adaptación al rol de padres primerizos. Desde el nacimiento de su hija en septiembre, han demostrado cómo logran equilibrar su vida profesional con sus exitosas carreras artísticas. Este viaje a Guadalajara es solo un ejemplo de cómo esta joven familia está creando hermosos recuerdos juntos. La elección de compartir estos momentos con sus seguidores muestra su deseo por compartir su felicidad y celebrar la belleza de la vida familiar. La imagen de Cristian Nodal llevando a su hija en brazos mientras desciende del avión en Guadalajara es una representación conmovedora de la conexión y el amor que comparten como familia. Sin duda, este viaje es un capítulo más en la historia de una familia que celebra cada momento especial en su viaje de vida. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y los leemos. También te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Yo soy Iván Romo y aquí no más, la mejor FM.